A ver, empezamos, este, esto trata sobre, y sobre mi, el proceso de obtención, ya, entonces, bueno, sobre el video que les mandé, no, la semana pasada, este, no, principalmente, trata, pues, sobre el mantenimiento de la calidad de las empresas, no, entonces, partimos de conceptos como, qué es calidad, componentes, no, filosofía de mejora continua, aseguramiento, en eso sí, no, la mejora debe continuar, ya, la calidad del trabajo, que aprendimos, que aprendimos de Japón, que haya nuevos paradigmas, qué es, la mejora cantina esas normas, aseguramiento, el método, ¿no?, cómo iniciar la calidad, ¿no?, entonces, principalmente sus componentes, su método, ¿ya?, que nos debe llevar a asegurar la calidad, 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 el mejor producto, el más caro, el más durable, ¿ya?, a ver, eso, esa es una controposición, esa es una, esa es una cuestión de, 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 de eso, ¿no?, de, de concepción, es una cuestión de, de revisar conceptos, ¿no?, sobre qué cosa es calidad, ¿no?, calidad, entonces, calidad, como dice aquí, el que mejor cumple con las expectativas de los clientes, ¿ya?, a las finales, ese es el concepto de calidad, ustedes pueden decir, pero ingeniero, mire, este, hemos visto que, hemos visto que, que, este, tales, este, productos, por ejemplo, si armamos, si hablamos de, si hablamos de, de, de un destapador, digamos, ¿no?, un destapador, eh, ya, entonces, yo simplemente, a mí me gusta, pues, tomar unas cervecitas, etc., con los amigos, y que, que mi destapador sea, pues, de, de 20 soles, para mí es que es suficiente, ¿ya?, así de simple, ya, que mi destapador sea de 20 soles, es más que suficiente, 20 soles, digo, de 5 soles, para mí es más que suficiente, ¿ya?, entonces, eso es que cumple mis requisitos, ya, punto, se acabó, pero ingeniero, yo he visto ya unos enchapados en oro, para, para que esté de adorno en su sala, o algo por el estilo, ¿no?, o algo por el estilo, ese no es mi requerimiento, ¿ya?, esa no es mi expectativa, ¿listo?, puede haber otras personas, de repente, otro estrato social, etc., que le guste, pues, que esos, ese, que le guste, pues, que esos, ¿no?, esos, esos tipos de adornos, esas otras funcionalidades, etc., entonces, eso es, este, otro, otro, otra expectativa, ¿no?, ¿ya?, entonces, no se puede decir que es de mejor calidad, o no, ¿por qué?, ¿no?, este, porque no es, porque eso va a depender del tiempo, ¿ya?, así de simple, entonces, cuando se certifica una empresa, eso hace lo, esa hace los mejores productos, ¿ya?, cuando una empresa certifica, hace siempre la calidad que especifique, ¿listo?, ¿listo?, ah, entonces, lo que yo vendo, ¿no?, la calidad que especifica para mis clientes, como habíamos visto en posicionamiento de mercado, qué difícil, ¿no?, qué difícil, ¿ya?, entonces, justamente, a ver, por ejemplo, ahí, ¿no?, este, vamos a ver ahí un video, ¿no?, este, tengo de, les había dejado, creo, pues, del joven este que hace, este, este, con el atún, creo, un mexicano, ¿no?, y se dan cuenta que todos los, los empresarios, incluso está Jorge Vergara, ¿no?, el dueño de Telmex en México, ¿ya?, entonces, él, entonces, por ejemplo, por ejemplo, él, este, lo que hace es, este, no, este, todos dicen, ¿no?, yo tengo clientes, yo tengo cartera de clientes, ¿no?, ¿ya?, entonces, esa es, esa es la necesidad de saber vender, ¿no?, y justamente el último trabajo que les he dejado, pues, ¿no?, que es, este, sobre marketing, ¿no?, esa, ¿no?, una cosa es marketing y otra es ventas, ¿ya?, entonces, así son las cosas, ¿no?, entonces, saber dónde vender, a quiénes vender, yo ya tengo clientes, ganarse clientes, ¿no?, entonces, de alguna forma, este, siempre tenemos que ser vendedores, pues, estar experimentando con las ventas, ¿no?, y, por ejemplo, ahí, este, ahí les voy a mostrar que hay una, hay otro video también de un, este, Shark Tank americano, este, ¿no?, y todos, pues, dicen, ¿no?, yo tengo experiencia en ventas, etc., ¿no?, bueno, entonces, pero eso, pues, sobre la calidad, pues, que uno certifica, ¿no?, entonces, este, ¿no?, lo que especifica, pero, pues, ¿no?, entonces, sobre esa calidad, yo sé cómo, yo conozco mis procesos, ¿no?, eso, ¿no?, una empresa que trabaja con calidad total, está satisfecha con sus productos, una empresa, dice, una empresa que trabaja con calidad, siempre está mejorando sus productos, ¿ya?, siempre los vas a hacer mejores, ¿listo?, pues, eso es, ¿no?, como, como la ingeniería, ¿no?, pues, cuando tú estás alcanzando un objetivo, ¿no?, lo que tienes que hacer es, conseguir, conseguir más objetivos, ¿ya?, debes conseguir más objetivos, ¿listo?, o nuevos, o nuevos nichos de mercado. Entonces, filosofía, mejora continua y aseguramiento de calidad, ¿no?, ¡wow!, entonces, por ejemplo, pues, lamentablemente, ahora en nuestra región, ya se nos está el virus, pues, ¿no?, se ha incrementado, ahora sí la gente está tomando conciencia, desde el hallazgo de que, desde que la noticia de que ya nuestros hospitales han colapsado, ¿no?, lamentablemente hay que guardar la calma, pues, ¿no?, pero como que un poquito tarde nos llega la idea de la gravedad del asunto, pues, estábamos muy tranquilos aquí en la, aquí en la región, ¿no?, pero justamente he hablado con una amiga, ella es veterinaria, ¿no?, de que tienen que ver los veterinarios, este, en este tema, ¿no?, tienen que ver mucho, ¿no?, porque incluso ella misma me dice, ¿tú sabes dónde se origina esto?, me dice, ¿no?, ¿dónde se ha originado este virus? ¿quién me contesta?, ¿dónde está Mireia?, ¿qué está haciendo Mireia?, ¿y a dónde se origina el virus?, ¿en China?, ¿animales, personas?, ¿personas?, ¿personas?, no, animales, primero, pero, ya, claro, de los animales han saltado a las personas, pues, ¿no?, pues, justamente dice que en Alemania leí un artículo, ¿no?, y a ese tipo de, bueno, yo he hecho, pues, ¿no?, les comenté, este, mi tesis en informática, pues, una de mis tesis de la maestría, ¿no?, ¿ya?, entonces, ahí, pues, a ver, se ha conversado con biólogos, ¿no?, con una serie de profesionales de salud, ¿no?, este, sobre, para ampliar, pues, mi espectro, pues, para tener mayor forma de discernir sobre estos temas, y, por ejemplo, dice sonoso, ¿no?, el término sonoso, en la universidad hay el, si mal no recuerdan, o no sabían, hay un, este, hay un, este, ¿cómo se llama?, es un microscopio electrónico, el que justamente te permite ver, a nivel de, de átomos, dicen, que los, que los, los microscopios normales, no pueden, este, no pueden, ya ampliar tanto la imagen, ¿ya?, no pueden ampliar tanto la imagen, entonces, eh, para ver átomos así, justamente estamos viendo lo de nanotecnología, ¿no?, porque también, bueno, hace años, yo había visto que unos españoles, por ejemplo, habían, con nanotecnología, a nivel de átomos, habían logrado crear unas celdas, que se podían ubicar en alguna parte del, del cuerpo, y podían, este, combatir células cancerígenas, ¿no?, pero después de un tiempito, no he vuelto a ver esa, esas, esos, ¿no?, esa, esa tecnología, esas investigaciones, ¿ya?, entonces, el, 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 el laboratorio, el microscopio electrónico, lo, lo, lo está administrando, pues, un amigo, Lutmus, ¿no?, acá en Universidad, ¿no?, y conversando con amigos veterinarios, etc., entonces, dicen, no, yo, yo no quiero, yo no quiero, pues, porque, soy, he tenido, pues, antecedentes de enfermedades, así, no soy medio piña para las enfermedades, porque ando, bueno, también, este, estresado, trabajando mucho, ¿no?, ya soy, soy multifacético, eso genera estrés, pues, si te debilitas, ¿no?, ya, aunque, después de, de, de muchas enfermedades, también, he, he comenzado con otro tipo de, de medicina alternativa, ¿no?, y ya mi salud está estable, ¿no?, pero, por ejemplo, ahí no, uno, dije, pucha, no, ahí la gente va a experimentar, etc., y justamente, uno de los amigos veterinarios, dijo, sí, no puede ser sonoso, dice, ¿no?, ¿qué cosa significa sonoso?, sonoso significa, el hecho de que, alguna bacteria, alguna bacteria, eh, pueda, alguna enfermedad de animales, pueda saltar a los humanos, como es lo que ha ocurrido ahora, ese es un virus de animales, ¿no?, han visto en los pangoní, ¿no?, esos que parecen quirquinchos, en esos, pues, había, en los, en los mismos, dicen, los vampiros, ha aparecido, ¿no?, lo extraño es que a ellos no les afecta, pero a nosotros nos está sacando el ancho, ¿no?, tan bueno, ¿ya?, entonces, y quién ha tenido, ha llevado a cabo, quién ha llevado a cabo justamente la, los veterinarios, si tienen que tocar pito en esta situación, pues, ¿no?, ¿por qué?, porque ellos pueden, al ser una enfermedad de animales, se supone que conocen más, ¿ya?, eso es, eso es, ¿no?, ahora, en Alemania, justamente, este, leí un artículo, y un veterinario es el que está a cargo de, de este proceso, ¿no?, de lucha contra el COVID, ¿ya?, entonces, nosotros hemos estado tranquilos, desde que se había, desde que se había, por la cuarentena, más bien, el virus ha comenzado a, a, a expandirse más, este, creo que había familias que, que lo tenían, como asintomático, ¿no?, estaban asintomáticos, pero han comenzado a caminar, o la gente en Juliá, que de repente ha comenzado a, a llegar más a Puno, bueno, pero recién, ¿no?, se supone que, ¿no?, pero en toda la cuarentena han estado viajando, ¿no?, este, eh, ¿no?, este, los piratas han estado saliendo, así que, bueno, las causas, no, no, no sé, pero han estado, se ha, ha habido más movilidad, y ya, pues, ¿no?, el virus está comenzando a, a modificarse más, ¿no?, entonces, la universidad, por ejemplo, ahí habla de, de que va, va a trabajar con, va a ser, ¿no?, en el consejo universitario del viernes, que va a ser más respiradores, y oxígeno, ¿no?, ya, entonces, la planta de oxígeno, ahora, pues, ¿no?, yo justamente hablaba con un amigo que, que tiene, este, ahora, ¿no?, chicas, ahora, pues, no todos, alerta, alerta, ¿no?, y justamente había, hablaba con un amigo que es proveedor de, de justamente hospitales, les gusta vender esas cosas, ¿no?, me decía que una planta de oxígeno estaba en medio millón, ¿no?, ahora están con millón cien mil en la mano, ¿no?, el gobierno de la municipalidad, ¿no?, entonces, el gobierno regional con otro tanto de, con otro tanto de dinero, ¿no?, pero, ¿qué sucede? que de acá a 60 días, si van a, los proveedores pueden atender, entonces, por un plan de contingencia, ¿no?, jajaja, miren, ¿no?, entonces, hay muchas cosas que uno tiene que conversar, ¿no?, por un plan de contingencia, entonces, esto, esto no ha debido ocurrir, ¿no?, yo le decía, trae nomás, te van a comprar, ¿no?, este, recién ahora, ¿no?, incluso ayer veía las noticias, en un noticiero local, y por ejemplo, dice, ¿no?, este, también a un, a un proveedor de España, ¿no?, y el proveedor de España le ha, le ha contestado, pues, ¿no?, le ha dicho, este, ¿sabes qué?, ¿no?, que es muy reputado, el proveedor de España, creo que era un directivo de, de, de Minsa, ¿no?, y le dice, este, por ejemplo, eh, eh, dice, ya, pues, te voy a atender, pero mira, estamos, haz tu cola, pues, está, eh, ¿no?, 200, están a 200, dice que estamos en la cola, en la cola somos el número 200 para que nos atiendas, el señor de España, ¿no?, el que más ha prometido es un proveedor de Portugal, entonces, ahí, por ejemplo, no me había dado el tiempo, pero, eh, si uno estaba en, en una situación de, de mucha tranquilidad, hay un término, hay una teoría, hay un concepto que nosotros manejamos en ingeniería, a eso se le llama teoría del riesgo, ¿han escuchado hablar? A ver, este, Katy, ¿has escuchado hablar de teoría del riesgo? ¿Dónde está Katy? ¿Qué está haciendo la Katy? Ha dejado su celular fantasma, se ha ido a cocinar, para hacer la serie, a ver, Juan Carlos, ¿has escuchado teoría del riesgo? Ingeniero, Ingeniero, buenas tardes, ¿qué tal, Juan Carlos, cómo estás? ¿Has escuchado de teoría del riesgo? Un poco, Ingeniero, ya no, ¿tienes una idea? ¿Algo? ¿Algo sobre prevención? Ah, claro, ¿no? Eso se llama contingencias, ¿no? O sea, en la teoría del riesgo, hay que hacer un plan de contingencias, ¿no? Como dice, este, nuestro compañero, prevención, ¿por qué? Dice, ¿no? Ah, no, eso es justamente, lo que he estado, es decir, incisivo, en, lo que he sido incisivo, en esta primera unidad, el uso de herramientas estadísticas, ¿ya? Aunque el curso de, ¿no? Al tratarse de ingeniería, pues, busca cosas más, más ambiciosas, pero, es bueno que ustedes conozcan, pues, algo sencillo, ¿no? Se han dado cuenta, una media y una desviación estándar, más desviaciones estándar, aquí a la derecha, pero es, pues, como habla, pues, la información, ¿no? De esa forma se comunica con nosotros. Y eso también se llama, ¿qué? Probabilidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya ustedes pueden sacar, un, este, un árbol de decisión, basado en probabilidades, ¿no? Y justamente, lo que dice su compañero, la teoría, en la teoría del riesgo, dice, cualquier posible riesgo, cuya probabilidad de ocurrencia, sea mayor o igual que cero, lo vamos a, lo vamos a anotar aquí, ¿no? A ver, entre nuestros gobernantes, cómo han metido la pata, ¿no? Incluido, incluido los técnicos, dice, ¿no? A ver, vamos a anotar, vamos a, vamos a escribir, dice, ¿ya? Dice, ¿no? Cualquier riesgo, es decir, cualquier, ¿no? La ocurrencia, cuya probabilidad, de ocurrencia, ¿no? Sea mayor que cero, es decir, 0.0001, requiere un plan de contingencia, ¿no? Ya, y ayer me ha dado el gusto, también, de escuchar en las noticias, esta chica no, creo que es de trabajo social, no sé si ustedes han visto las noticias, y es también por el camino que ustedes tienen que seguir, ¿no? La señorita, este, está ahorita, ha hecho su maestría en San Pablo, y ha hecho, y ahorita está haciendo el doctorado, ¿no? 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 En la Universidad de Pittsburgh, ¿no? Y justamente era políticas públicas, ¿no? Y ha mandado una, una, este, una, una política pública, al, ¿no? Un plan de política pública, al, al, al gobierno regional, pues, ¿no? Cuando estamos hablando de una, pues, una señorita altamente calificada, por, por sus centros de estudios, ¿no? Pero hay también, pues, a estas alturas, ¿no? Hemos fallado los técnicos, también, ¿no? Entonces, de hacer nuestro plan de política, ¿no? Entonces, hemos visto que la curva normal, a las finales, es una curva de probabilidad, ¿no? ¿Cierto? Una curva de probabilidad, Entonces, en esa, en esa curva de probabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido, no? Este, la posibilidad, de que, en, el virus, se propague, después de levantar la cuarentena, ¿no? ¿No? ¿Hay, no? ¿Hay la posibilidad? Sería la pregunta, ¿no? ¿O existe la posibilidad, no? ¿Hay la posibilidad de que el virus se propague, después de levantar la cuarentena? ¿Cuál era la respuesta? Obviamente que sí. ¿No es cierto? Y lo estamos viendo, ¿no? Incluso, mientras, este, este, estamos viendo de un gobierno, un poco, eh, no sé cómo lo estarán viendo, no, no, no sé, pues, no, es que tampoco tengo yo mucho, eh, mucha ayudada con los órganos de gobierno, ¿no? Pero, esa era, pues, esa era cuestión de, de verlo hace, pues, noventa días, ¿no? Tampoco, este, quiero, este, quiero lajar sobre la, ¿no? O quiero, este, ¿no? Eslorar sobre la leche de la ramada, pero, bueno, ya que ustedes están, este, estudiantes, eh, ya, pues, cuando sean gerentes, tienen gerentes, ¿no? O sea, resaltar este hecho de que sí había una posibilidad de que se propague, pues, el virus, ¿no? Después de levantarse en la cuarentena, ¿no? Ya, entonces, a eso había que hacer un plan de contingencia, ¿no? ¿Cuál era el plan de contingencia? ¿No? El plan de contingencia, por ejemplo, debería incluir la, planta de oxígeno, oxígeno, ¿no? Esa planta de oxígeno ya debería estar funcionando en el mes de junio, ¿no? Entonces, ya el colegio médico, no quiero alarmarnos, este, solamente hay que tener más cuidado, eh, los mapas de calor, de cómo está avanzando la enfermedad en Puno, ya, pues, que están comenzando, ¿no? Es como un, como unas manchas, ¿no? Ya en Peña Vista, en Centro, en la Ica Cota se están concentrando en la mayor cantidad de enfermos, ¿no? Pero ya comienzan a manchar, ¿no? O sea, ya comienzan a saltar, pues, las, las, las burbujas, pero, en otras, en otras, en otras zonas, en las que se supone que no había mucha, no había enfermedad, ¿no? Entonces, ese plan de contingencia, ¿no? La planta de oxígeno se debió o se debió comprar al iniciar la cuarentena, ¿no? Si ya sabíamos que esos son los problemas, ¿no? Ya, entonces, casos sobre eso, este, nos está poniendo, eh, sobre la teoría del riesgo, que es un concepto tan sencillo, pero que nos está, este, nos está dando otra vez una gran lección de, de descuido, ¿no? Entonces, ya, pues, se supone que cuando ustedes, que habla, pues, sea gobernante o ocupemos algún cargo, ¿no? Este, vamos a tener que, que tener las venidas del caso, ¿no? No, pues, este, ahora, este, puedan ocurrir, este, muchas muertes, como ese es, ese es el costo, ¿no? No sé si ustedes han llevado, este, árboles de decisión, pero justamente, ¿compramos o no compramos eso, ¿no? El plan de contingencia, ¿no? Si compramos, gastamos un millón, si no compramos, ahorramos, este, un millón, pues, nos ahorran, y eso que, lo que yo había cotizado con este, mi amigo que trabaja con salud, me dijo medio millón, ¿no? Ahora han subido, ¿no? Ya, ahora han subido, ¿no? Entonces, este, ¿no? Entonces, no compramos, entonces, miren, pues, ya está corriendo muertos, ¿no? Entonces, esa es una, esa es una situación, este, no, no medible, pues, ¿no? Sobre los efectos psicológicos que tenemos sobre toda la sociedad, ¿no? ¿Ya? Entonces, terrible, ¿no? Entonces, por ejemplo, también, ¿no? Un caso sobre el plan de contingencias, eh, que, que, que también se me viene a la mente, por ejemplo, es el de Pearl Harbor, ¿no? ¿Han visto Pearl Harbor? A ver, eh, repasando rápido nomás, ¿no? Pearl Harbor es una, una, este, una estación de, es una, es una, ¿cómo le llaman? Un centro militar de Estados Unidos, ubicado en Hawái, ¿ya? Entonces, es lo más lejos posible, o es muy alejado, pues, del Japón, ¿no? Un potencial enemigo, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, miren, igual, pues, Al igual que el virus, los japoneses, este, ya estaban haciendo una serie de maniobras, pues, ¿no? Una serie de maniobras, incluso por ahí leí, este, la, la revista, que hasta el mismísimo, ya la gente de inteligencia de Estados Unidos, este, había, ¿no? Incluso un, un diplomático peruano, se había enterado, de que el Japón, en esa época, ya estaba, haciendo ejercicios de ataque, ejercicios militares, de atacar una isla, ¿ya? De atacar una isla. Entonces, ¿qué sucede? Pues, ¿no? Entonces, pero, eh, y justamente también había un capitán, hay una, hay una película justamente, que se llama Pearl Harbor, ¿no? Y la pueden buscar. Entonces, este capitán dice, se me tinta que, ¿no? Me, no, ¿por qué? Pero Pearl Harbor, van a atacar Pearl Harbor, ¿no? Y había un comandante, ah, por tu corazón, que esto, que el otro, ¿no? Este, vas a decir que, entonces, había riesgo, entonces, porque era, era una, la habían colocado incluso, en esa, incluso ahí, en la, en la, en Pearl Harbor, estaban todos los portaaviones de Estados Unidos. Entonces, ese era el plan japonés, reventarse a todos los portaaviones de Estados Unidos, ¿no? Y con eso, este, tener, este, prácticamente, eh, desarmar Estados Unidos, pues, porque puedes tener la capacidad que tú quieras, pues, pero si no tienes portaaviones, no lo puedes, no puedes trasladar esa, esa capacidad, ¿no? Porque en el portaaviones llevas, pues, aviones, pues, que, que son, pues, una, un arma decisiva para destruir, este, logística, pues, aeropuertos, fábricas, etcétera, ¿no? Entonces, por más que tengas la impotencia que sea, no la puedes, no la podías trasladar, ¿no? Entonces, felizmente, por los Estados Unidos, días antes, eh, los portaaviones se habían trasladado, ¿no? Y los japoneses no se dieron cuenta de eso, ¿no? Pero murió mucha gente, pero justamente, este, era una parte muy alejada, pues, ¿no? Entonces, justamente, los japoneses eligieron, ¿no? Eh, el punto que más estados, que ellos estaban convencidos, que Estados Unidos pensaban que jamás se les iba a atacar. ¿Nada? Pero, este, sea lo que sea, eh, sea lo que sea, eh, había que, había que hacer, ¿no? El riesgo de ataque era, pues, obviamente, mayor que cero, ¿no? Y había que hacer un plan de contingencia. Nadie lo hizo, al capitán que, que tenía la corazonada de que iban a atacar Pearl Harbor, nadie le hizo caso tampoco. Y Japón lo que hizo, pues, atacar, ¿ya? Entonces, igual, pues, ¿no? Este, el virus era, obviamente, pues, ¿no? Incluso se estaba hablando de una segunda ola, ¿no? Mientras no haya vacuna, tenemos una segunda ola, ¿no? Entonces, para eso, pues, hay que tomar intermedina, una, 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 una serie de, una serie de situaciones, ¿no? Eh, bueno, que también el MinSA salga ahí y dice, no, que no se puede, que eso, que el otro, que ese, ¿ya? Bueno, ahora, entonces, sobre esta situación, también la universidad, regresando al punto, habla, pues, de que vamos a trabajar, vamos a hacer respiradores, ¿no? Respiradores, vamos a hacer, este, vamos a colocar una planta, instalar la planta de oxígeno, bueno, ¿no? Los respiradores, pero ahora los respiradores tienen que ser de calidad, ¿no? Aquí, aseguramiento de calidad y generar una mejora continua, ¿no? Ya, pero justamente ya también estamos atacando solamente los efectos, la enfermedad, no la forma de, de curarse, ¿no? Bueno, los laboratorios de, 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 de farmacia, pues, allá en la mina, este, me dicen que, no, he leído una nota, una noticia, de que están haciendo, un verde estilo, ¿no? Pero igual, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo? Entonces, todo esto del ISO 9000, ¿no? Busca, que hagas lo que hagas, es el aseguramiento de calidad, ¿no? Estoy diseñando los trabajos para este semestre, no sé si les voy a dejar a ustedes algo sobre el aspecto, pero los muchachos de, los muchachos de arquitectura, definitivamente, yo creo que van, van a tener que hacer prototipos de respiradores, ¿no? He visto sus trabajos, hoy día estaba viendo sobre su voz, su voz, se miró a ese niño, en corteos, y los muchachos se han esmerado, ¿no? Entonces, yo creo que, que también lo van a hacer para, para hacer respiradores, mecánicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya la gente de la equipa está buscando, este, también, este, nebulizadores, ¿listo? Ya, entonces, todo lo que produzca, sin embargo, bajo esta situación, ¿no? Porque justamente, veíamos una serie de respiradores, que sacábamos, Los primeros meses de la pandemia, ¿no? Universidades como la San Agustín, justamente, un docente, un puneño, ¿no? Que es docente, que ha regresado de la UNAPUNO, que, este, que es docente en la, en la Universidad de Arequipa, y ha diseñado, pues, ¿no? En arduino, con gasper de pi, etcétera, ¿no? Han diseñado esto, ¿no? Pero también leía comentarios ahí, que, por ejemplo, ¿no? Dice una crítica constructiva, dice, ¿no? De algún muchacho, este, grisado de electrónica, pero ahí le falta una alerta, dice, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo alerta? ¿Para qué significa esa alerta? Un sensor, ¿no? Que diga si, este, si este aparato ha dejado de funcionar, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿Ya? ¡Wow! Tanto he hablado, ya faltan cinco minutos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué, no? Entonces, justamente, el tener ese equipo de sensores, que nos permitan asegurar la calidad, ¿no? Es, pues, asegurar la calidad, porque esto no es broma, ¿no? Estamos hablando de una vida, ¿no es cierto? No es que dejó de funcionar, falló alguna cosita, por algún motivo, una bajada, pero las bajadas de tensión, eso se tiene que ver, pues, en la esto, ¿no? En la, en la, ¿cómo se llama? Es decir, la fuente de alimentación, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa? Pues, si algún, algún cablecito está mal conectado internamente, ¿no? Y deja de funcionar. ¡Wow! ¿No? Pues, debería tener un, una alarma, realmente, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Un detector de fallas rápidas, ¿no? Ya, eso es, pues, aseguramiento de calidad, ¿no? Y mejora, pues, hay que asegurar la calidad, ahora, para las personas que, 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 fundamentalmente, tengan que ir a los hospitales para hacer el proyecto. ¿Ya? Este, luego, entonces, mejora continua, pues, obviamente, ¿no? Si ya, si ya podemos fabricar esas, ¿no? Pero también el diarmosquino, bueno, debería fabricarse, pues, más, más estos, ¿no? Más, este, medicinas también, pues, ¿no? Medicinas, no solamente que oxígeno, también medicinas, etcétera, pues, ¿no? Es una, un, un hecho fuerte, pero, este, ya, pues, ¿no? Entonces, eso es, puede que las carreras con más fundamento técnico, tecnológico, deberíamos, pues, este, hacer una mejor planificación sobre, justamente, industrialización, ¿no? Lo que hemos gastado 30 millones en un estadio, que no lo vamos a poder utilizar en un hospital, ¿ya? Listo. Y eso, ¿no? ¿Qué más dice aquí? Trabajo, bueno, ¿sí, pues, no? Entonces, hablando de filosofía, pues, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es la pirámide de Maslow, ¿no? La teoría de Maslow, ¿no? Este, dice, habla, pues, necesidades, la escala de necesidades del desarrollo personal, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces, dice, en la base de la pirámide están las fisiológicas, ¿no? Están en la, en la alimentación, etcétera, pues, la salud, pues, ¿no? Entonces, como que, ¿no? Este, la gente se está a esto, y justo hoy día, ¿dónde consiguen, Ernestina, algunos amigos, ¿no? Pues, no hay que tener un mundo bastante, pero no hay que tener paciencia, hay que, hay que hacerlo, este, ¿no? Las cámaras de desinfección tampoco se están fabricando más, ¿no? Hay cámaras de desinfección en un ozono, etcétera, todo eso es plan de contingencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, yo creo que ese va a ser nuestro trabajo, ¿no? Este, un plan de contingencia para, para la siguiente semana, a ver, de cómo, de cómo ustedes a, atacarían el, el COVID, y de repente, ¿no? Porque para mi parecer, ¿no? Este, solamente, solamente algunas, algunas, algunas dimensiones se están haciendo, ¿no? Podemos hacer un webinar, etcétera, porque todo, este, todo esto, eh, el hecho de, se le está encargando a la carrera de ingeniería electrónica, ¿no? Pero justamente, este, también, pues, hay otras, hay otras, carreras con ingeniería de sistemas, eh, en el proceso de automatización, con desarrollo de software, este, verificación, monitoreo, supervisión de procesos, ¿no? deberíamos poder participar, ¿no? ¿Listo? Entonces, en Baslow, no dice eso, ¿no? Es la pirámide, la base, lo fundamental, que persigue el ser humano, ¿no? Para asegurarse, ¿qué cosas aseguran? Sus necesidades fisiológicas, ¿no? ¿Ya? Seguridad, dice, ¿no? La seguridad, ¿qué cosa? Dice un nombramiento, por ejemplo, ¿no? Eso es, eso es, ¿no? Entonces, en base a eso, tú también tienes que hacer la calidad, la calidad en referencia a tus procesos y la calidad de tu empresa en referencia a tus trabajadores, ¿ya? En tus trabajadores, ¿no? Y aquí hay una palabrita, motivación, dice, ¿no? ¿Ya? Eso vamos a comentar, ¿no? ¿Ya? Entonces, a tus trabajadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En Blandina, ¿no?